En un evento de solidaridad con Cuba, el grupo parlamentario del FMLN solicitó nuevamente el cese del bloqueo económico que Estados Unidos mantiene contra la isla desde hace más de cinco décadas. Durante casi seis décadas, Estados Unidos ha venido implementando un bloqueo contra Cuba, que de acuerdo a cifras oficiales del gobierno cubano, ha generado pérdidas en el último año por 4.321 millones de dólares, pero desde su implementación en 1962. Hasta la fecha, la cifra alcanza los 933.678 millones de dólares. Dirigidas fundamentalmente a destruir a la revolución, a impedir el desarrollo económico y social de nuestro país, a provocar hambre, desesperación, también, digamos, a provocar ansiedad, desilusión de la población. De acuerdo al encargado de negocios de la Embajada de Cuba en El Salvador, Carlos Portela, el bloqueo les ha generado varios retos a superar para continuar con la revolución. Por más que el gobierno trabaje día a día y se empeñe en garantizar esos derechos al pueblo cubano, no es menos cierto que todos los días surgen dificultades por causa de ese injusto e inhumano bloqueo que nuestro pueblo lleva sufriendo por casi 60 años. De acuerdo al diputado del FMLN, Damián Alegría, el bloqueo no solo afecta a la economía cubana, sino también el funcionamiento de la sociedad en conjunto, ya que perjudica al Estado cubano. A Cuba muchas veces le toca ir a conseguir medicinas, equipos o instrumentos, insumos médicos a lugares bien lejanos, llevando dinero en efectivo, porque no hay otra forma. Incluso las transacciones electrónicas para traslado de dinero, para hacer compras y para hacer todos los mecanismos de logística que se hacen normalmente para el comercio internacional, le son vedados a Cuba a través de toda la red de bancos internacionales. Previo a una nueva votación en la Asamblea General de la ONU sobre el proyecto de resolución, que llama al levantamiento del cerco impuesto por Estados Unidos, tanto el FMLN como el diplomático cubano indicaron que el bloqueo se ha recrudecido en los últimos dos años. O sea, desde 2017 hasta la fecha ha disminuido con estas medidas que ha tomado la administración Trump, un grupo de medidas que después les voy a explicar más o menos cómo ha sido. Esas medidas con respecto a los viajes a Cuba han provocado una disminución de casi o más del 50% del turismo norteamericano hacia Cuba, con las correspondientes pérdidas económicas para nuestro país. Estamos seguros de que nuevamente habrá una condena a este hecho inhumano, atroz, y que lo único que demuestra es que del lado en que está siempre la verdad es que se triunfa. Pese al bloqueo, el diputado del Frente, Chafik Handal, indicó que Cuba continúa siendo un referente mundial en muchos aspectos. Es un referente en materia de salud pública, en atención a su pueblo, es un referente a nivel mundial, es un referente en el tema de alfabetización, es un referente, en fin, en varias áreas del desarrollo humano. El FMLN ha reiterado en múltiples ocasiones que el bloqueo transgrede el derecho internacional, además de constituir una violación a los derechos humanos de los cubanos.